Es día para hablar del Cyber Monday y por eso está con nosotros Gerardo Biondolillo, director en Un Cuyo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, conocida como CASE. Muchísimas gracias por estar acá Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien acá. Bueno, ya tiramos un speech de lo que va a ser este Cyber con 12 rubros, más de mil marcas. Una gran oportunidad, creemos, si se la sabe utilizar. Sí, a ver, la verdad que es una muy buena oportunidad para la gente para aprovechar, encontrar descuentos, renovar por ahí esos productos que está buscando renovar. La verdad que es un buen momento. Bien, nosotros comentábamos también, importantísimo, saber dónde son las páginas, por ejemplo, en donde conviene comprar. Porque por ahí hay páginas que no son oficiales, que empiezan a tirar los ofertazos, por decirlo así, y conviene en otros lugares. Sí, a ver, la página oficial del evento es cibermonday.com.ar. Siempre recomendamos a la gente que arranque la compra desde ahí, porque bueno, ahí están todas las marcas que participan oficialmente, que están siendo auditadas y que se dedican a vender productos y a darle una buena experiencia a la gente. Después te puede ir bien, más o menos, o peor, pero digamos, no vas a estar vulnerado a una estafa ni nada por el estilo. Esto es como cuando te dicen, si usás la aplicación tan conocida, la amarillita, si empezás la compra ahí, terminala ahí, porque así vas a tener todas las garantías. ¿Funciona así en este caso? Exactamente. En Cyber Monday tenemos más de mil marcas que se han sumado oficialmente al evento. Si uno visita la página, van a encontrar ahí estas mil marcas, sus productos. Y saliendo desde ahí, esas marcas están siendo auditadas, trabajan hace muchos años en canales online. Saben cómo darle una buena experiencia a la gente. Claro, y si vos tuvieras que recomendarle a alguien, por ejemplo, que tiene que comprar, no sé, algún electrodoméstico, algún pasaje. Hay 12 categorías. ¿Cuáles son las categorías que decís, mirá, si vas por acá es donde te conviene aprovechar los descuentos? A ver, yo creo que todos sabemos qué estamos necesitando, qué queremos cambiar, qué estamos buscando. Entonces, por ahí venimos hace un tiempo viendo el producto. Hoy operamos así, tenemos el celo en el bolsillo todo el día, buscamos, vamos viendo cuánto vale. Aprovechen el evento para ver cuánto vale ahora, qué financiación les ofrecen, cómo está el envío, porque muchas veces un envío gratis también es un muy buen descuento. Entonces, bueno, buscar, comparar, que con unos clics es muy fácil, abrir una pestañita, ver la otra y elegir lo que más les convenga. Claro, eso les decíamos, googleen y vayan viendo a qué precio están otras tiendas y demás. ¿Leía que es importante suscribirse a la página oficial? Exactamente. Hay ofertas por tiempo limitado que van a durar una hora, que van a salir todos los días, con lo cual, a ver, en estos días también hay que trabajar, hay que hacer algo, no podemos estar todo el día haciendo F5 en la página. Le recomiendo a la gente que se suscriba a las redes sociales o al Newsmail para que se entere de estos descuentos. Claro, porque te llegan las notificaciones. Exactamente. En el caso también, bueno, lo que comentábamos al principio, que está bueno por ahí sacarnos las dudas, que como tenemos nosotras, también pueden tener del otro lado. Viste que se escucha mucho esto también, por ejemplo, un par de zapatillas tenían un precio y de repente en estos descuentos tienen otro precio e inflan el precio para que crean que tiene el descuento. Ustedes en estas auditorías, ¿qué hacen? ¿Se encargan también de chequear esto, el tema de los precios? Sí, totalmente. A ver, de vuelta, les respondo de dos lugares. Está bueno que la gente chequee el precio y la financiación que tiene el producto y opte por lo que más le convenga. Pero nosotros también hacemos una auditoría en tiempo real donde chequeamos el precio de los productos 20 días antes y durante el evento y si encontramos alguna anomalía, despublicamos a toda la marca. Ah, perfecto. Reiteramos que hay consigna en este programa para que ustedes nos cuenten su experiencia, aprovechan los descuentos online. ¿Sirve este tipo de maratón de descuentos? Bueno, a ver, ¿qué experiencia han tenido? Buenas, malas, ¿por qué? Esta es la décima edición, ¿no? Décima edición de Cyber Monday. Diez años. Que en esta ocasión va a convivir con el Ahora 30. Exactamente, exactamente. Sí, el Ahora 30 que se lanzó hace algunos días, obviamente las marcas también lo aplican dentro de Cyber Monday. Claro, hay que aprovechar. Mira, acá estaba leyendo que son como 281 empresas radicadas en el interior del país. Sí. Y que Córdoba, Santa Fe y Tucumán son las provincias que más participan. Exactamente. Nosotros creo que tenemos ahí una deuda pendiente como cuyanos. Mi zona de influencia es cuyo. Y siempre digo, los cuyanos compramos mucho online. Nos falta todavía que las empresas se metan más, los comercios, y vendan online y lo hagan cada vez mejor. ¿Por qué pensás? ¿Porque no confían en estos eventos que hacen o por qué? No, yo creo que hoy la venta online en cuyo en general viene un poquito por detrás de la media. Sí, la pandemia, la cuarentena obligó a muchos comercios que decían, ya me voy a meter, ya me voy a meter. Se tuvieron que meter. Creo que hoy el desafío es por ahí que se profesionalicen y cada vez den una mejor experiencia de compra. También en eso somos conservadores los mendocinos, que tenemos esa fama. Puede ser, puede ser. La verdad que cuesta. Yo hace muchos años que vengo trabajando en esto y siempre he vinculado más a la parte de comercios, de empresas que se metan a vender online. Y la verdad es que cuesta. Hay empresas de un volumen importante que decís, che, la verdad que deben tener un e-commerce tremendo, todavía ni siquiera vender online. Me parece que en la pandemia lo hicieron más los emprendedores. Totalmente. Claro, los que se lanzaban de cero y ya se lanzaron con esta forma de vender. A veces es bueno ser livianito, digamos, en este mundo de startups, de lanzar nuevos negocios. El ser livianito, el ser un emprendedor, te permite moverte a veces más rápido que una empresa grande. Claro. Sí, sí. Es un poquito engorrosa la parte B de todo esto y queda lo que voy. Por ejemplo, cuando compramos algo y capaz que nos llega y no es lo que queríamos o estaba en mal estado o estaba roto. Toda la parte del trámite, de devolver, como que siempre lo hacen un poco más difícil. En estos días, ¿intentan cómo mejorar esa parte? Bueno, a ver, la gente compra online por comodidad. Se cansa decirlo. Nosotros en CASE hacemos muchas encuestas, muchos informes de la actualidad del sector y cuando le preguntamos a la gente por qué compra online, te dicen, compramos por comodidad, por experiencia de compra, porque en el momento que yo quiero. Entonces, es muy importante que las marcas entiendan que hoy dar un buen servicio es marcar la diferencia. O sea, la gente compra online porque es cómodo. Entonces, si vos complicás esas cosas o no funcionan bien, perdés clientes. Claro. Hablábamos al comienzo del programa, digo, que lo que nos generaba inseguridad es que nos llegue eso mismo que vimos. Bueno, hoy, la verdad creo que en la mayoría, gran mayoría de las cosas te llega, sobre todo si compras en lugares medianamente serios. Esa sería mi mayor recomendación, que busquen empresas que ya se dediquen a vender online hace mucho tiempo. Han cubierto los miedos de un montón de gente como vos que, y sí, les llegó lo que quería. O sea, que ver las calificaciones es muy importante. Entonces, hoy ya eso está muy resuelto. Y después también tenemos la parte B, de decir, bueno, no era lo que yo quería, por cualquier motivo, que ese retorno y el cambio también sea simple. Eso, lo que te decía. Bueno, viste que hay muchas marcas, ay no, perdón, que tienen el simbolito de WhatsApp. Sí. Que cualquier reclamo directamente, y eso te da como un poquito más de seguridad, de saber, bueno, es más directa el trato, el trato que tiene con uno. Bueno, y las tiendas físicas, ahí también marcan una diferencia contra, digamos, los que venden solamente online y también las tiendas locales, porque por ahí dicen, bueno, ¿cómo compito con Buenos Aires? Bueno, esa experiencia de compra, si hay una tienda en el centro de Mendoza donde podés ir a cambiar, te da mucha más tranquilidad y más fácil, más simple, más cómodo, que es lo que buscas. Sí, por ahí hay, bueno, experiencias que uno tiene que ver de qué forma no se repite, no las vuelve a vivir, aprender de esas experiencias. Ejemplo, yo compré botines a una página muy conocida de Buenos Aires porque acá no habían botines de fútbol de salón. Sí. A mi hijo le quedó mal el talle, entonces quise cambiarlo y cuando quise cambiarlo aumentó el dólar y me cobraron más caro el botín. No, señora. Claro. No. No, señora, le estoy devolviendo un botín que también se ha encarecido, o sea, no es que le estoy devolviendo un producto menor y usted este número después lo va a vender al nuevo precio que le ponga, pero a mí no me puede cobrar el precio. No tiene que respetar el precio. No, 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 me hizo... Y es muy difícil a la distancia pelear esas cosas. Me lo haces en un local acá y en chiste. Claro. Bueno. ¿Qué haces en ese caso cuando vos lo compras y lo vas a cambiar y te suben el precio? Mirá, hay que entender que como consumidores puede ser engorroso pero estamos muy cubiertos. O sea, si vas y te quejas en defensa del consumidor le van a poner una multa enorme a ese comercio, como que el cliente siempre tiene las de ganar. Aunque no sea de acá. O sea, ¿cuál es el tema? Es engorroso. Uno no quiere hacer mucho esas cosas. Sí, sí, sí. Pero el mayor castigo es hoy con las redes sociales, con la calificación de la compra, hoy le hace un daño mucho más grande que cualquier otra cosa. Bueno, ese es otro tema. Cuando compras por Instagram no tenés la oportunidad de hacer una valoración. Lo que podés hacer es escrachar, pero bueno, ya es entrar en otro terreno, es... Yo creo que... Está bueno... A ver, como todo, tenemos nuestros proveedores de confianza en el mundo físico. En el mundo online también. Y la gente que cubre, que cumple, que cuando tiene un problema responde, gana la fidelidad de los clientes. Entonces, a la larga se acomoda fácil. Y el boca a boca es re importante también, porque ya que una persona tenga una mala experiencia lo va a contar y la otra persona no se va a animar y le va a decir lo mismo que le pasó. Así que es re importante. Como también es re importante para nosotras compartir los mensajes que nos llegan del otro lado, porque les preguntamos a nuestros televidentes si aprovechan los descuentos online y los vamos a compartir acá para ver si tienen alguna duda. También los podemos contestar. Compré en el anterior un sillón. Lo enviaron casi tres meses después. Hasta denuncia al consumidor tuve que hacer encima. No era como la imagen que publicaron. Bueno, pasa un montón esto, lamentablemente. Hola, buenas tardes. Soy Rocío de Bermejo Guaymallén. Yo a veces aprovecho los descuentos en la red, pero a veces pasa que no hay muchos. Besos para todos. Bendiciones. Hola, chicas. Lindo e interesante programa. No compro en Cyber Monday. No sé cómo. No encuentro nada. Un desastre, dice Carolina. Bueno, Carolina, somos tres acá, así que no te sientas mal. Estamos juntas en estas, amigas. Hola, chicas. ¿Cómo están? Compro mucho por internet. Siempre tuve suerte de encontrar precio y calidad, pero a veces se inflan bastante los precios. Hay que navegar varias páginas y buscar buena financiación. Felicito a la producción por hacer tan buenos programas y a las chicas que conducen en relación al Cyber. Lamentablemente, no he visto maratón de descuentos como lo anunciaron en Electro. Sigue estando en deuda con los consumidores. Chicas, hola. Utilizo las compras por internet para ropa o calzado, algo mínimo. No me animo a comprar cosas de mucho valor o viajes porque si algo sale mal, me da miedo no tener devolución. Hola, los descuentos son en un pago. El interés en cuotas es muy alto. Para mí no conviene. Ya estuvieron chusmeando ahí. Hola, soy Gabriela de Ciudad. No compro en el Cyber. El descuento es solo del 10% y en algunas cosas. Esta situación que se da, ¿no? Descuento en un pago, pero si hay cuotas, interés. Y ahí se pierde la gracia de la cuestión. Claro. Bueno, a ver, la financiación obviamente tiene un costo en un país que tenemos inflación y todo. La verdad que es complejo, pero en ciertos productos que por ahí son más valiosos, no digamos caros, pero un sillón, una heladera, que es mucha plata, por ahí es la única manera que tiene la gente de comprarlo. Lo que pasa es que puede que se haya generado mucha expectativa porque como este Cyber va a convivir con el Ahora 30, decían que muchas marcas iban a alargar sus descuentos y financiación propias para ir con el Ahora 30, digamos, para hacerle ahí pelea. La competencia. La competencia. Y a ver, yo creo que todas las cosas se van potenciando y por ahí uno va eligiendo lo que más le conviene. O sea, hay productos que por ahí te sirve pagarlos en 30 cuotas porque son productos más de largo uso. Por ahí hay otros que no tanto. Entonces, bueno, creo que cada cliente tiene que haber opciones en descuento, en pago corto, descuento con cuotas, digamos, como para que cada uno pueda elegir lo que más le convenga. ¿Han hecho, no, perdón, no digo, si han hecho alguna estadística en las 12 categorías que tienen, por ejemplo, lo que siempre escuchás hasta agotar stock, en donde la gente se mete y es lo que más se consume? Mira, en las primeras horas del evento, sí, ahora en las primeras horas del evento los productos que más clics se llevaron fueron los celulares, aires acondicionados y viajes. Y, en general, en otros eventos, se ve que la indumentaria se lleva muchos clics, los alimentos y bebidas. Ah, mira. Hoy estamos comprando cosas más de consumo cotidiano, no solamente cosas que usamos una vez al año, como un viaje o un celular. Entonces, la verdad que al pasar el evento, normalmente la indumentaria y sobre todo los alimentos, bebidas. Qué tremendo, te das cuenta de la situación de la gente, ¿ah? Totalmente. Cómo tienen que aprovechar estos días de descuento para las cosas básicas y necesarias. Exactamente, y a ver, y también te habla de lo común que se ha vuelto para la gente en la Argentina a comprar online. Hoy es cosa de todos los días, no es eso que hacíamos una vez al año. Decía recién, Gerardo, que ustedes auditan el comportamiento de las empresas. Sí. ¿Y qué sanciones les? Por ejemplo, recién una persona decía, no me mandaron lo que era, lo que vi en la foto publicado, me lo mandaron a las tres meses, bueno, todo mal. Auditan. Y cuando detectan las irregularidades, ¿cómo proceden? Se está auditando en tiempo real y si se encuentra alguna anomalía, por ejemplo, en las publicaciones, esto de inflar el precio, se despublica toda la marca, no solo el producto que se encuentra. Entonces, la verdad es que somos bastante severos tratando de cuidar siempre el evento. Entendemos que el valor del evento está en que la gente encuentre productos, encuentre descuentos, encuentre lo que busca. Entonces, tratamos de cuidar eso. Y hacen acompañamiento en el postcompra porque, digo, están viendo ahora que no se inflen los precios, pero después, a esta persona le pasó después, que no le llegó el producto, que le llegó mal. ¿Hacen un acompañamiento al cliente? ¿Ofrecen alguna alternativa de denuncia? Siempre el ente oficial es denuncia a defensa del consumidor. Claro. En eso siempre queremos dejarlo claro. Obviamente nosotros como marca y como cyber buscamos cuidarlo y acompañamos estos casos, pero siempre es importante que la gente haga la denuncia oficial. Pero estaría bueno un canal de denuncias en el propio sitio oficial del cyber para que ustedes estén al tanto de las empresas incumplidoras en la postventa. O sea, como el libro de quejas en los locales. Exactamente. Bueno, hoy está abierto en todos lados y lo vemos todos y son las redes sociales y eso es innegable. Sí, pero para el relevamiento de ustedes... Te arroban y nosotros eso lo tenemos perfectamente. ¿Lo tienen en cuenta? Sí, obviamente. Nos dedicamos a eso. El movimiento en redes sociales, entender el marketing, de qué está hablando la gente, si están satisfechos, si no. Es algo que tenemos que mirar. Una ayudita para alguien que nos está viendo, que vas un poquito más grande, que viste que le cuesta todo el tema de meterse, de comprar. ¿A qué horario está bueno meterse? ¿Está un poquito más fácil? ¿No hay tanta demanda de gente? Mirá, lo bueno de esto es que el horario es totalmente indistinto. Es cuando te quede cómodo. No importa. Sí que la gente, digamos, se tome su tiempo para estar tranquilo, sobre todo si por ahí no es un comprador así, no es un comprador que tenga demasiada experiencia. Estar tranquilo, en vez de usar el celular por ahí usar la computadora porque eso te permite viste ver las cosas más grandes. Cuando uno empieza a comprar online empieza en la compu y después se anima con el celu que es todo más chiquitito, menos información. Entonces, por ahí tomarse tiempo, hacerlo tranquilo y las cosas y uno va leyendo lo mismo que en todo. Mira, dijiste algo bueno porque por ejemplo tenemos el celular y compramos algo que no queríamos comprar y nos arrepentimos en el momento. ¿Hay devolución? Hoy por ley es obligatorio para todas las empresas tener este botón de arrepentimiento que vos te arrepentís de haber comprado lo que compraste. No tenés que dar ninguna explicación, no tiene que ser porque te quedó mal, no importa. Mientras vos devuelvas el producto en condiciones como te llegó, están obligados a devolverte la plata. Bien, perfecto. Hay un par de mensajitos más que compartimos con ustedes. Gracias por escribirnos. Les preguntamos si aprovechan los descuentos online y nos cuentan, nos cuentan experiencias. Algunas buenas, otras más o menos. Bueno, todos estamos aprendiendo en esto, ¿no? Total, mira. Hola, yo personalmente aprovecho el Cyber Monday. Hay que saber buscar descuentos y en esta oportunidad hay muchas pymes con buenos descuentos. Hay que apostar a esas pequeñas empresas. Nosotros participamos, tenemos descuentos reales y hasta un 30% de descuento. Hola, buenas tardes. Compro por internet ya sea ropa, muebles, perfumes, aprovecho descuentos o novedades en otras provincias. Nunca tuve problemas. Bueno, buenísimo. Buenísimo, lo saben. Lo domina, lo domina. Bueno, como todo, uno va agarrando experiencia y proveedores de confianza, como te decía. Con esa me quedé que decías al principio. Así como en las tiendas físicas uno tiene tiendas predirectas por la atención, por las garantías, por los productos, lo mismo pasa en internet. En definitiva es la misma relación en un canal distinto. Entonces, hay que entender que tiene sus similitudes y sus maneras distintas, pero siempre, digamos, lo importante es la experiencia, la experiencia de la persona que compra. Si se queda conforme va a seguir comprando. Gracias. Gracias.